Ay, 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 la, 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 la No va la voz, Sancho Piz Desde que te fuiste no puedo dormir Solamente pienso en ti Si supieras cuanto yo te quiero Eres tú mi verdadero amor Aquí sí hay amor Madero Un vacío sin fin Mi verdadero amor Guardo, guardo tus retratos Que causan nostalgia Pensando que un día tú a mí me regresarás Y solo con un beso Espero tu regreso Te necesito, te lo suplico Perdóname otra vez Ay, sin tu amor me vuelvo loco Y ahora te vas, dejas mi casa sola Sabiendo que mi corazón Se me brota como un volcán Al saber que baby tú no estás Desde que te fuiste no puedo dormir Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Si supieras cuanto yo te quiero Madero Un vacío sin fin Un vacío sin fin Mi verdadero amor Amarte para mí fue un placer Nunca quise terminar enemigos Y ahora te alejas de mí Y ahora te alejas de mí Dime qué será de mí Solamente pienso en ti Solamente pienso en ti Si supieras cuanto yo te quiero Madero Un vacío sin fin Mi verdadero amor